¡Ole ahí esa guapura! ¡Madre mía! ¡Se caen los pobres! ¡Ole a la vez! Pero ya te vas a casa un día. Pero fue un día, ¿eh? Aún no te lo pides a ella. ¡Ai, la albomba a la luna! ¡Ai, la albomba a la luna! ¡Ai, la albomba a la luna! ¡Ole! ¡Venga, Dios! ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 Un zapatito bien hecho, en el pie de una aveirata, sabiéndole menear cuántos corazones mata. ¡Olé! ¡Olé! ¡Bomba! Pero que guapo, por Dios... Cuando paso por tu puerta y en la ventana no estás, voy acortando los pasos por ver si te asomarás. ¡Olé! ¡Que lo bailen! ¡Que lo bailen! ¡Bomba! Asómate a la ventana y echa tus rizos al aire y verás como te cuelga de cada cabello un ángel. ¡Que lo bailen!